ok antes que nada quiero aclarar que estoy en ubuntu noble numbat que es la versión 24.04 pero que al momento de hacer este vídeo aún se encuentra en la rama de desarrollo dice development branch entonces aquí tengo un problema que me acaba de suceder o que acabo de revisar aunque aquí está el historial de comandos que acabo de dar por ejemplo daba sudo apt update entonces aquí me decía que tenía una lista de paquetes disponibles por actualizar y aquí estaban 2 4 6 8 9 paquetes disponibles y aquí si le daba sudo apt update decía que iba que no se van a instalar y que aún así se se retenían los paquetes creo que estos mismos que nombra arriba dice que lo retiene y aparece aquí un error de que sin signet no se ha podido actualizar o que da algún error entonces estuve revisando y algunos dicen que es por algún problema o en algunas páginas encontré que es por algún problema del group y aquí intentó removerlo bueno algo adicional que hice es que aquí aparecen algunos archivos que ya no se necesitan entonces para eliminar estos debemos dar sudo apt auto remove sudo apt auto remove entonces esto eliminaría estos de aquí estos paquetes que ya no son necesarios pero aún así intenta hacer la actualización y creería que da algún error aquí al final aquí está removiendo lo que posibles opciones podrían ser empezar a dar un disupgrade un full upgrade no hacer esto con apt tal vez hacerlo con apt aptitude o tal vez eliminar este archivo sin signet pero creería que eso eso tiene que ver con el group creería que no es bueno eliminarlo entonces lo que hice fue dar sudo apt disupgrade y eso parece que me solucionó el problema a pesar de que por aquí de algunas advertencias por aquí de algunas advertencias de que una versión de lip feedback 1 debe ser mayor a versión 37 o 38 pero aún así parece que actualiza todo ok aquí entonces al final ya me dice que está todo actualizado si doy un upgrade que es lo lo que debemos hacer al final un upgrade aquí ya está a cero actualizados cero nuevos cero eliminados y todo perfecto aún así por aquí hay uno adicional que ya no se necesita entonces vuelvo a dar un sudo apt auto remove y ahora sí se elimina ese lip lip messaging messaging menú cero y finalmente tenemos ya todo en ceros sudo apt aquí podemos ya dar un sudo apt update y sudo apt update todo en ceros tenemos el estado ideal cero actualizados cero nuevos cero para eliminar y cero no actualizados aquí dejo un historial de todo lo que intenté por aquí intenté un update mirarlos intenté remover el archivo intenté remover el archivo este que decía chim signet pero aquí decía que esto dependía del group y que era mejor no quitarlo entonces al final la solución fue dar sudo apt dis upgrade también podría ser sudo aptitude no sé si todavía existe aptitude update o ya no existe no en ocasiones aptitude que es otro frontend para aptitude por aquí debe existir todavía yo puedo también instalar sudo apt install aptitude es decir con apt voy a instalar aptitude que es otra aplicación para instalar y desinstalar paquetes o para manejar los paquetes entonces apt va a ser mala cara de que con el mismo vamos a instalar aptitude y en ocasiones yo puedo dar ahora sí sudo aptitude update es algo similar en ocasiones si apt da algún error de dependencias aptitude podría resolverlo o lo contrario y y con aptitude también podríamos dar un dis upgrade creo pero aquí la dependencia o el error de el error que mostraba arriba ya se solucionó con el dis upgrade finalmente se solucionó dando ya no lo encuentro este de aquí sudo apt this upgrade eso es porque estamos en la rama de desarrollo ubuntu noble numbat y de vez en cuando hay algún problema de dependencia si a alguien le sirve por favor dejarlo en los comentarios o si a alguien le ha pasado el mismo error no lo encuentro en los comentarios 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 Gracias.